Buenas noches 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 Porque según algunas personas enteradas en la materia Dicen, bueno, pero es que ellos quieren imponer una asamblea Para que a través de esta asamblea se les reconozca todas las deudas Que tiene el régimen de Maduro con Rusia, con China Que hay presión de Rusia y de China Justamente para tener esta nueva asamblea roja, rojita Con la Junta Electiva Sí, yo he oído ese razonamiento No es que esté equivocado el razonamiento Puede ser, recuerden que estamos hablando de un arco régimen Es difícil anticipar su comportamiento Bueno, los rusos son, tienen gente muy inteligente Para darse cuenta de que caer en manos de lo que no es una asamblea Sino una fantasía realmente creada por el régimen Como es la de Parra y compañía No le va a dar legitimidad ninguna A lo que ellos están pensando en sus contratos Porque serían inmediatamente repudiados por todo el mundo Aunque sí creo que hay una legítima preocupación De que esa sea la intención Pero la segunda es un poco preservar el espacio de influencia Que tiene en el régimen de Maduro Viniendo un poco a socorrerlo Pero Rusia no tiene hoy en día ni los recursos económicos Ni financieros como para ser un aliado más importante de Venezuela Lo que está haciendo es aprovechar el petróleo venezolano Por cierto, Rusia le ha quitado el puesto a Venezuela Como exportador de petróleo a los Estados Unidos Si no me equivoco a la cifra exactamente Rusia está exportando a los Estados Unidos algo así como 650 mil barriles de petróleo diarios En los últimos meses han exportado un poco más de 20 millones de barriles ¿Qué significa eso? Que no solo se está llevando nuestro petróleo Sino que nos han quitado el lugar que tenía Venezuela En el mercado de los Estados Unidos Vendiendo el petróleo ruso en los Estados Unidos Hoy en día Rusia es después el primer suplidor americano de los Estados Unidos Es Canadá El segundo es Arabia Zambita El tercero es Rusia ¿Qué te parece? Ahora fíjese Leo hace poco sale que Estados Unidos amenaza con sancionar a RedSol A Chevron y a Rosneft que es la empresa petrolera rusa Me imagino que también por ahí ya ellos sabían que vienen los tiros de cara a esta reunión A ver qué pueden hacer Cada vez como que se le pone el mundo más chiquito Bueno, fíjate El problema que tiene ayer Rosneft CITCO tiene el 49% comprometido Accionario de CITCO Para el préstamo que le dieron Yo creo que las próximas medidas Porque los americanos no se van a parar Simplemente en alojando a Juan Guaidó En la residencia oficial de los presidentes de los Estados Unidos Y en apoyarlo en el Congreso No, vienen más sanciones ¿Cuál puede ser alguna de esas? Bueno, tienen que ver con la participación de los rusos En los negocios que tienen con los Estados Unidos Vía CITCO, por ejemplo Yo creo que eso sin la menor duda está en juego Y al mismo tiempo todo lo que pueden Las sanciones adicionales que pueden venir a Venezuela Como por ejemplo un bloqueo de las ventas de petróleo venezolano Que le han estado dando a esa compañía india Creo que se llama Reliance La compañía petrolera Que es la que viene evadiendo un poco las operaciones con Venezuela Fíjate, como dices tú Que se ha hecho el mundo tan chiquito Que la semana pasada Trinidad tuvo El gobierno trinitario Que dejar la operación que iban a hacer de gas Con Trinidad Porque la compañía americana Que estaba a cargo de la operación Se negó a hacerlo porque Venezuela está involucrada Y como Venezuela está sancionada No puede hacerse el proyecto El mundo se les va haciendo cada vez más pequeño Más estrecho a estas bandas de criminales Que se han apoderado de nuestro país Embajador, fíjese Otro punto importantísimo Ya han salido las reacciones por parte de la tiranía A través de Jorge Arreaza Que es una declaración injerencista de Donald Trump Mayor sinvergüenzura Esta caretabla ¿Cómo es posible? Si tienen hasta casi que un cubano como ministro Además las cantidades De donde ellos han metido las narices en todos lados Pero además Maduro Acaba de decir hace unos minutos O hace poquito A Venezuela no la aplasta ni la quiebra nadie A propósito de las palabras textuales De Donald Trump el día de ayer No fueron palabras diplomáticas Fueron de una crubeza excepcional La de Trump Que refleja en el fondo Lo que es el espíritu de combate Que tiene el presidente Trump Con respecto a la dictadura de Maduro ¿Tiene miedo el presidente ¿Tiene miedo Nicolás Maduro Con las palabras del presidente Trump? Sí, yo creo que tiene que estar aterrado En ese congreso Estaban todas las fuerzas armadas de los Estados Unidos Además ya ha dicho la administración Que el caso de Venezuela Es una amenaza a la seguridad nacional Finalmente reconocido como tal Y no se te olvide Que él mezcló en las palabras ayer Sobre Venezuela Incluyó a la gente del terrorismo Cuando habló de Solimán Habló del socialismo Cuando habló de Cuba, Nicaragua Que no nos permitirían en América O sea, hay que verlo en un contexto mayor Yo sé que algunos dirán Bueno, eso es puro hablar Puede ser Pero las palabras a veces tienen peso Y en este caso El que le está diciendo Es nada menos que el presidente De los Estados Unidos Ante un parlamento Que ovacionaba a Guaidó Y ovacionaba a Venezuela Pero ovacionaba las palabras Del presidente Trump Que es realmente lo importante En este caso Pero además decía Maduro Bueno, pero es que Se empavó Donald Trump Con reunirse con... Pero si este señor Le estaba pagando 12 millones de dólares A un bufete Para que le hiciera lobby Para que él viniera aquí a Estados Unidos Yo creo que se abre un capítulo De una extraordinaria importancia Para nosotros La gente que piensa Que a algunos no les gusta a Guaidó Se equivocan El problema es que Cualquier derrota de Guaidó Es la derrota de los venezolanos El único vínculo Que nosotros tenemos con el mundo Para los efectos del rescate De nuestra libertad Es Juan Guaidó ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, hay que insistirle Que haga determinadas cosas O tratar de persuadirlo O de suvenir Yo lo veo muy encerrado En su grupo Y yo creo que este viaje Le ha servido No solo para sentirse Un poco más elevado En lo que él significa Como jefe De la República de Venezuela Sino también más Comprensible Porque ha oído Mucha gente en el mundo hablar Que seguramente Le dicen cosas Que no lo he oído Del círculo pequeño De voluntad popular Del E4 Que ha tenido hasta ahora Yo creo que Él viene del redescurrimiento O el descubrimiento De un mundo Que evidentemente No le da familiar Y yo creo que eso Nos da una base Para pensar Que sea capaz De reaccionar En lo que yo decía Móntese Como presidente De la República Ejerza su cargo Independientemente No es que se retira Del partido Voluntad popular No, ejérzalo en serio Que no dependa De Leopoldo López Que no dependa De Julio Borges Que no dependa De Ramos Alup Que no dependa De Rosales Que dependa De los venezolanos Ese es para mí El gran desafío Y yo espero Que sea una oportunidad Que no sea desaprovechada Si, mucha gente Le decía Cuando él Pidió independencia De la militancia De voluntad popular Que además Se independizara Del G4 Que bueno Para que la gente Lo entienda Que los que no viven En Venezuela El E4 Es el grupo De los partidos Que tienen mayores Diputados En la Asamblea Nacional Mayores votos De los venezolanos En la elección Del pasado 15 de diciembre Y por eso Se le llama El grupo Del G4 Ahora Ya para finalizar Embajador Fíjese No quiero Que usted Terminar esta entrevista Si no me habla Sobre el discurso De Trump En líneas generales En líneas generales No darle la mano A Pelosi Además El hecho De que Pelosi Al final Rompiera La copia Del discurso Que ya mucha gente Dice que incluso Puede haber sanciones Contra ella Por hacer eso Y pues Es un discurso Muy histriónico Yo lo vi Desde ese punto de vista Emocional Bajaba Subía El tema De las emociones Fíjate Yo aquí En los Estados Unidos Cuando me preguntan Algo del presidente Trump Yo digo Yo tengo Una visión Unidimensional De Trump Me dicen ¿Cuál es esa? Venezuela No digo Nada Que de ninguna manera Incomode yo Siendo venezolano Al presidente De los Estados Unidos Porque prefiero Lo que él haga Por mi país Habiendo dicho eso Claro Hoy la primera página En el New York Times Dice que Intercambiaron Un poco Desdenes Ambos Trump dejó Con la mano Extendida A la señora Pelosi Y la señora Pelosi Tomó venganza De una manera Mucho más pública Rompiendo los papeles Eso quedó Hoy lo dice la televisión En los medios Por ahí no va a pasar El discurso de Trump Es para mí Un diseño De lo que es Su campaña electoral La economía Ha mejorado De tal manera Aunque Washington Post Ya le saca Que dijo 34 Cosas falsas En la parte económica Que él desempleó Fue el menor En la época Lyndon Johnson Que la economía Creció más En los años 90 En los años 70 Lo que crece ahora En fin Pero ese es El diseño De su campaña electoral Él ayer Tiene un día Muy importante Primero Venía El final del impeachment Que vino finalmente Hoy En el cual Queda volando Su nivel De aceptación Está como el 50% Así que Imagínate Tiene Y tiene Un partido demócrata Muy dividido Y estamos bien Dentro de los Progresistas Y los conservadores Lo cual Va a generar situaciones Al partido demócrata En el futuro Que seguramente Llegará A la convención Demócrata A un dividido Embajador Muchísimas gracias Porque siempre Atiende nuestra Nuestra invitación No, gracias por invitarme Un abrazo Gracias Un abrazo a usted también Nosotros tenemos que hacer Nuestra segunda pausa Ya venimos con más De Aló Buenas noches